¿Cuáles son los principios estratégicos? Es lo que vamos a revisar el día de hoy, así que acompáñame. Negocios en Digital 1006 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Hoy estamos un lunes más, lunes 1 de agosto del 2022. Arrancamos un nuevo mes con nuevas energías, con nuevas ganas. Mucha gente sale también a vacacionar, así que desde aquí un fuerte abrazo. A descansar, a desconectar, que es súper importante. Y bueno, para aquellos que seguimos trabajando, pues toda la energía, toda la vibra para trabajar. Que también es rico, ¿no? Trabajar en el verano también es interesante. Es refrescante cuando podemos también conseguir ese equilibrio, ¿no? Así que, pues bueno, y hablando de equilibrio, esto ayuda o sí o sí para trabajar de manera estratégica. De manera estratégica es tan vital trabajar porque si no, pues gastamos energías y a veces no vamos a ningún lado, ¿no? Así que, hablando de estrategia, los principios estratégicos que vamos a hablar hoy vienen a complementar lo que ya habíamos hablado antes. Y es que era, primero sacamos en el episodio 996, que les voy a dejar en las notas del programa, sobre las cuatro columnas de la estrategia. Estas cuatro columnas que era la visión de conjunto, es decir, tener una visión panorámica. Los posibles escenarios que tú puedes ir construyendo y que pueden irse generando dentro de las negociaciones y las ventas. Luego, la motivación, qué es lo que le motiva, cuáles son los intereses de tu potencial cliente, de la contraparte, de ese interlocutor que está sentado al otro lado de la mesa de negociación. Y por último, la acción, es decir, nada sirve si lo dejamos en papel y no ejecutamos esa estrategia. Estas serían las cuatro columnas, lo estoy hablando de manera muy rápida porque esto está detallado en este episodio. Y luego, pues hablamos también de los siete pilares para la estrategia que van complementando. Y es que el tener una meta mayor, cuál es el objetivo principal que yo quiero conseguir con esa venta, con esa negociación o dentro de mi empresa, qué es lo que quiero conseguir. Ese análisis estratégico que debemos tener en cuenta, pues de nuestro cliente, de la competencia, del entorno. Esto es súper importante y habíamos visto algunas herramientas para ello. Dentro de esto está pues el análisis DAFO, las cinco fuerzas de Porter, los análisis de PESTEL, en fin. Luego hablábamos de la preparación estratégica y es que pues revisar que todo esté listo, preparándose, revisando posibilidades, evaluando e incluso objeciones. En fin, concentración de fuerzas y es que dentro de las empresas tenemos muchos recursos y esas fuerzas debemos irlas optimizando y enfocando, poniéndole foco a lo que nosotros queremos ejecutar. Luego ejecución detallada y es en sí la ejecución. La adaptabilidad también es la sexta porque pues no tienes que ser flexible. Cuando decíamos no todo va a salir como tú lo habías planeado y al final dentro de las siete, los siete pilares era estudiar y aplicar los principios estratégicos. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que me he hecho esta pequeña introducción, pero era importante porque ahora vamos a ver estos principios estratégicos que sí o sí hay que tomarlos en cuenta. Pero claro, no sin antes, no se olviden siempre invitarles a que si dentro de tu empresa necesitas captar potenciales clientes nuevos, o sea, que no estén dentro de tu círculo cercano, o sea, que sea gente completamente diferente, que estés ampliando tu círculo de influencia para nuevos profesionales, nuevas empresas que estén interesadas en tu propuesta de valor. Si realmente quieres sistematizar este proceso, o sea, que te llegue de manera constante, que este círculo vaya ampliándose, pues poco a poco, poco a poco, de manera orgánica, pero creciente, de manera constante. Esto es lo que nosotros enseñamos en nuestro, nuestras mentorías aplicando un sistema probado que lo estamos viviendo, que lo vivimos cada día y que sabemos que funciona. Así que si quieren saber más, katiaman.com es las mentorías, pueden revisar más información de nuestras mentorías Leads for Sales y si necesitan, incluso hemos tenido o hemos creado otros, otras opciones de mentorías express que son profesionales que ya tienen avanzado parte de la, de su estrategia, que ya tienen cierto prestigio o nivel en LinkedIn, pero que necesitan pulir su estrategia. Entonces, pues también hay esta otra opción. Si quieres saber más, pues nada, contáctanos, ¿no? Así que bueno, vamos a entrar entonces en materia para hablar de los principios estratégicos y es que son bastantes, pero esto es como una, una gran, que podemos decir, batería de opciones, de principios. Es que es eso, ¿no? Es una batería de principios que necesitas tenerlos en cuenta para desarrollarlos y trabajar cuando estás evidenciando o estás elaborando tu estrategia, tu negociación. Esto aplica para todo, ¿no? Y esas ventas que queremos cerrar. Entonces, primero, estudiar, luego lo vamos a desarrollar, ¿sí? Estudiar el mercado, estudiar, perdón, estudiar el terreno, en el terreno en el que estamos, comparar atributos, asignación de recursos, convertir el tiempo en aliado, hacer que todos se beneficien con las victorias, conocer su oficio, aplicar estratagemas, trabajar la fortaleza contra la debilidad siempre, cuidar la relación general, ¿sí? Esto ya vamos a ver de qué trata, saber cuándo luchar y cuándo no, saber manejar fuerzas superiores y fuerzas inferiores, ganará también aquel cuyo equipo esté unido, ser invencible, la norma para atraer lo extraordinario para vencer, planificar la sorpresa, ser flexible, lograr masa crítica, trabajar tu disciplina, la victoria como una única opción, e invertir en recursos de información. Como ven, son un montón, ¿no? Así que estos principios estratégicos es importante que los analicemos. De hecho, lo vamos a analizar de manera muy rápida. Si quieren, luego podemos hacer otro podcast desarrollando más medida, pero aquí, pues, les damos la parte principal, ¿no? Entonces, estos 20 principios los vamos a desarrollar. Estudiar el terreno, pues, significa que si tú estás, por ejemplo, en ambientes B2B, debes entender cuál es el terreno de la venta consultiva, ¿no? El segundo, comparar atributos que, y esto, pues, normalmente siempre nos miden, ¿no? Y es que cuando estamos desde la primera reunión, siempre miden, luego de la percepción que tienen antes de encontrarte contigo o de solicitar tus servicios, te miden, bueno, pues, tu credibilidad, tu confianza, esa seguridad que tú brindas, ese compromiso que das, todo eso, pues, te están evaluando, te están comparando con otras, con otras opciones, ¿no? Y esto es normal, así que esto debes tenerlo claro. Asignación de recursos, esto, pues, dentro de la estrategia, la estrategia condiciona la asignación de recursos. ¿Qué tipo de recursos, tanto de tiempo, financieros, de talento humano voy a dedicar para este proyecto, por ejemplo? Y porque, en general, empresarialmente, siempre tenemos recursos limitados, así que debemos ser muy cuidadosos en esto, ¿no? Tercera, sería convertir el tiempo en aliado. Y hay que tomar en cuenta, ¿no? Que la velocidad que tiene el vendedor o las personas que estamos buscando vender o conseguir algo, pues, es diferente a la velocidad del comprador. El comprador tendrá su ritmo, su proceso, está en una situación y debemos entendernos en ese estado en el que está. Pero sí es importante, sí o sí, gestionar el tiempo a favor en cada proceso, en cada etapa, gestionarlo de manera efectiva para nuestro favor, ¿no? Porque si no, las cosas se pueden dilatar y estamos complicados. Luego, todos se benefician de las victorias. Pues, claro, este principio, pues, dice que la mayoría de las negociaciones deberían ser colaborativas, excepto que estés en casos en los cuales, pues, no quieras mantener esa relación, pero sí o sí deberían mantener negociaciones colaborativas, ¿no? Donde esto no necesariamente significa un 50-50, esto depende muchísimo de cada situación, pero sí puede haber un win-win, ¿no? Y donde, pues, todos los miembros del equipo también deben recibir su reconocimiento, incluso hacer el reconocimiento a todos los interlocutores de la otra parte, de la contraparte, ¿no? Otro principio, conozca su oficio, es decir, debes conocer e incluso tratar de conocer más del negocio del cliente que el propio cliente como tal conoce de su negocio, ¿no? Luego, otro principio, aplicar estratagemas. ¿Y qué es una estratagema? Pues, es una táctica, ¿no? Son, y tener un plan de tácticas y utilizarlas cuando las necesitas también te va a ayudar a, pues, obviamente, utilizarlas y a sacar partido en diferentes etapas de la negociación. Luego, fortalecerte versus la debilidad, es decir, fortalezas contra debilidad siempre es de otro principio que busca, bueno, primero que seas consciente de cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. También las fortalezas y debilidades del cliente y, pues, este, ponerlas en frente, ¿no? Otro principio y es el cuidado de la relación general y es que dentro, bueno, esto llevado a la batalla sería como entender la relación con el general, con el soberano, pero dentro de tu cliente o dentro de toda la empresa que estás negociando, respetar cada uno de los roles que está dentro de la organización y no saltarse ningún rol. Cada empresa, pues, cada vez son más planas las empresas, pero sí o sí hay una jerarquía, ¿no? Entonces, en tener claro esa jerarquía y respetar cada uno de esos roles es importante. Otro principio, saber cómo, cuándo luchar y cuándo, ¿no? Esto, pues, es decir, cuándo dejar la batalla, cuándo realmente de pronto estás derrotado o se cambiaron por completo las reglas del juego y ya no estás o no estás preparado o ya no lo quieres manejar así, pues, saber cuándo dejar la mesa de negociación también es importante. Otro principio, saber manejar fuerzas superiores e inferiores, ¿no? Y esto se lo aplica con mucha destreza porque, pues, dependerá, ¿no? Es una, digamos, pugna o una medición de poderes dentro de tu empresa o una empresa corporativa que tú vas siendo tú una startup o una pequeña empresa con una gran empresa, cómo medir esas fuerzas, ¿no? Pero siempre con una mentalidad impatible. Otro principio, ganará aquel cuyo equipo esté unido y es que es importante y vital trabajar la motivación y empoderar a tu equipo a través de una buena negociación de roles bien definidos, objetivos claros y, pues, todos alineados con ese objetivo, pues, hará que el equipo gane, ¿no? Otra, ser invencible, ya lo habíamos hablado en el tema de medir las fuerzas, ¿no? Concentrar fuerzas superiores versus débiles y es que la mentalidad imbatible sí o sí hay que trabajar de manera diaria, ¿sí? Diaria, constante y prepararse para las grandes ligas. Es decir, tú tienes que estar con esa autoestima, obviamente, producto de esa preparación de la mentalidad y no solo de la mentalidad, sino de todo lo que estamos hablando de haber trabajado esa estrategia para trabajar y ponerte al frente de grandes empresas, ¿por qué no? Otro principio es lo normal para atraer lo extraordinario para vencer. Y es que debemos pensar en ir más allá, más allá de lo que la gente daría, ¿sí? Para sorprender. Y esto va de la mano con otro principio que viene a continuación, que es planificar la sorpresa. Entregar algo inesperado, algo que supere las expectativas y que deje con la boca abierta al otro lado, ¿no? A tu cliente, a la contraparte. Luego, ser flexible porque, pues, los planes no siempre salen como uno los orquesta. Y, pues, el tener opciones, el ya ir preparado con un plan B o con otras opciones te ayuda a manejar esta flexibilidad. Otro principio es lograr la masa crítica y es que dentro de la mesa de negociación debemos haber trabajado y tener aliados en la mesa, ¿no? Y en forma general, tu empresa es importante que siempre estés trabajando en conseguir seguidores, en aumentar audiencia, en lo que nosotros les habíamos mencionado, que es nuestra gran propuesta de valor. Y es que vaya ampliando este círculo, ¿no? El círculo de influencia al ir captando nuevos y potenciales clientes. Bueno, seguimos. Otro principio estratégico sería la disciplina. Y es que, ¿la disciplina para qué? Para ejecutar el plan. Nuevamente, si es que todo queda en papel, pues, no lo vamos. Y hay que ejecutarlo y si nos salvamos, pues, ahí está el seguirnos retroalimentando, el ser flexibles, el trabajar esa mentalidad. Así que la disciplina es súper importante. La victoria como única opción, este valioso principio, claro, que nos permite o nos obliga o nos establece a que debemos salir a ganar. Que nuestra meta sea ganar, ¿sí? Y, bueno, cuando se pierde, se aprende, pero al final el objetivo será ganar. Si no es con un cliente, vendrá otro. Si no es una negociación, será otra. Pero siempre con esa victoria como meta mayor, ¿no? Se recuerdan de los pilares, de los siete pilares, la meta mayor, pues, esa. Esa debería ser la victoria a la que buscamos siempre conseguir. Luego, invertir en recursos de información. Y es que la investigación, la sobrepreparación, el trabajar ese laboratorio, el, si estás trabajando en negociaciones, tener tu expediente de tu cliente, de esa venta, cómo la vas a trabajar, esa propuesta, cómo la vas a generar y todas las estrategias, las estrategias, las tácticas. Todo esto, cómo pones, cómo orquestas todos esos ingredientes para trabajar ese gran pastel que sería esa estrategia a trabajar dentro de las negociaciones. Así que, pues, bueno, sin más, con esto les dejo. Si nos hemos ido un poquito más, son 15 minutos. Pero, bueno, con el placer y el gusto de ofrecerles esto que hemos ido aprendiendo con nuestros diplomados sobre la marcha y que es realmente sí o sí muy, muy importante para las negociaciones en ambientes B2B. Así que, si saben que alguien debe conocer sobre estos principios estratégicos y sobre todo lo que vamos hablando en el podcast, pues, compartan. Es gratuito, compartan, piensen en ese amigo, en ese colega. Y, por favor, ya que están en los podcatchers, dejar sus valoraciones de cinco estrellas. Suscribirse al canal de YouTube si les gusta el formato en video, pues, está ahí. Y, nada, nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una valiosa entrevista para hablar con, déjenme ver que me confundí con la semana anterior. Y es que vamos a hablar con Francisco Acamacho. Él nos va a hablar de cómo hacer llamadas en frío, si no estoy mal, ¿no? No, perdón, me estoy completamente mal. No, lo que toca mañana es la, esto vimos la semana anterior. Vamos a hablar con Ana María Peláez sobre la felicidad de la productividad. Es una valiosa colombiana que nos comparte, pues, cosas muy interesantes. Así que, nos vemos. Chau, chau.